¿Cuándo comenzaste con los síntomas? Hace seis años. Los voy a pedir silencio, chicos. Seis años comenzaste los síntomas. Sí. ¿Cuál fue el primer síntoma que apareció? Armígueos en las manos. ¿Qué más? Intensos. Sí. Y después en los pies, me bajo los pies. ¿Empezaste como a arrastrar un poquito la pierna? Sí, exactamente. ¿Cuál pierna empezaste a arrastrar? Empecé a arrastrar la derecha. ¿Vos sos zurdo o sos derecho? Derecho. Y empezaste a arrastrar un poco la pierna derecha. Exacto. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y después? Y bueno, después... Cuando empezaste a arrastrar la pierna, ¿te preocupaste y dijiste, tengo que ir al médico? Sí. Estaba trabajando. Sí. Y dentro de la fábrica que estaba trabajando en la Renault, apreté un alerta operador y me fui al consultorio de la fábrica. Sí. Y no me pudieron identificar nada de ellos ahí en la fábrica, entonces me dijeron, hacerte una resonancia. Bueno, y te hiciste la resonancia. Me hice la resonancia. Y bueno, cuando se lo presenté a mi doctor, ¿cómo es? Bueno, me quiso suavizar un poco, me dijo, tranquilízate un poco, te voy a decir lo que es el problema. Y me dijo, detector, esclerosis múltiple. Cuando te dijo esclerosis múltiple, ¿cómo lo viviste esa noticia? Y fue algo medio impactante, ¿no? Impactante, bien. A partir de esa noticia, ¿notaste que los síntomas como que se acrecentaron un poco más? Sí, se me afirmaron más en las piernas. Es como que... Bien. Fíjate. Sí. Conflicto de diagnóstico. Hasta ahí venías arrastrando una pierna. Exacto, sí. Evidentemente, habías vivido anteriormente un conflicto. Y después aparece el diagnóstico que te impacta emocionalmente, lo que hace que el síntoma se pueda acrecentar un poco más. Exacto. Yo te voy a decir algo para ir más rápido. Quizás te resuene interiormente. Vos vas a ver qué cosa puede aparecer en forma involuntaria. La esclerosis múltiple es el miedo a la caída. El miedo a no poder levantarse es caída. El miedo a que no se pueda levantar alguien es caída. El miedo a que alguien no se pueda levantar de una enfermedad es caída. La caída puede ser literal o puede ser simbólica. Puede ser caerse de un avión, puede ser caerse de un edificio, de un tobogán. Es una caída. Ojo, eso puede programar una futura esclerosis múltiple también. Pero también las caídas pueden aparecer en forma simbólica. Puede ser una carta, documento, en el que te anuncia que vas a descender de puesto en la fábrica. Un miedo también, de esas características, en donde uno siente que no se va a poder levantar más si llega a ocurrir esto. Ahí va una. Hay que buscar otras en donde uno ha vivido el miedo a la caída. Miedo, alguien se cayó y se murió, por ejemplo. Y vos quedaste afectado emocionalmente. Ahí ya te está indicando eso. No, no, no. Sí, puede ser. Pero no conocía. Me guía, digamos. Decide hablar. Pero te pasas el día de tu cumpleaños de él. Ajá. Al lado de él. Bien. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Tenía 15 años. No. Habla más fuerte y arrimate el micrófono. 15 años tenía. Repetí por micrófono, así escuchan atrás. Dale el micrófono ya dos segundos. El padrastro de él, que fue el que lo crió prácticamente, falleció el día de su cumpleaños. Sí. Al lado de él. Viendo un partido de fútbol, le agarró un ataque y falleció. Bien. Esa fue una situación emocional fuertísima. Que probablemente lo hayas vivido como un miedo a la caída. Porque eso fue una caída, ¿eh? Eso fue una caída, ¿te acordás? Él a los 30 años, si dividimos, porque acaba de decir que a los 15, tenía 15 años, a los 30 años le diagnosticaron esclerosis. Mirá, ahí tenés un ciclo. A los 15 vivís una situación en relación con tu padre. La caída. Porque fue algo fuerte. Fuerte. Después a los 30 aparece la otra situación emocional, ¿no? Ahí ya tenés un ciclo. Entonces, fíjate que... A ver cómo te lo puedo armar. Vamos a repetir, vamos a volver de nuevo a los 15. A los 15 pasó lo de tu padre. A los 30... Le diagnosticaron esclerosis. Bien, dale el micrófono ahí. Me diagnosticaron... A los 30 es el diagnóstico. Sí. Bien. ¿Recordás algo a los 7 años, 7 años y medio? Sí. A los 7 años falleció mi papá. A los 7 años fue lo de tu padre. A los 7 años falleció él, sí. Y ahí, ¿qué pasó? Falleció mi padrastro. Padrastro. Bien. Lo que te voy a decir puede resonar interiormente muy fuerte. Bien. Pero lo que más ha sufrido en tu vida es la caída del proyecto. Tú tenés un proyecto con tu padre. Exacto. Original. Después fallece tu padrastro. Vuelta a caerse el proyecto. El proyecto siempre es en relación con el padre. Sí. La caída del proyecto. Cuando uno está impulsado en la vida por el padre, es el padre quien proyecta a los hijos. En este caso el varón. Es tu padre que te ha proyectado en la vida y vos te sentiste proyectado por tu padre. Y se cayó. Se cayó el proyecto. Sí, sí. Se vive así, ¿eh? Obviamente para los que no tienen este síntoma quizás le entra por acá, le sale por acá porque no lo viven emocionalmente. Pero para el que sí tiene la escrocesis múltiple, la emoción es esta. La caída del proyecto y el miedo por la partida. El miedo por la partida es miedo a no caminar, miedo a no avanzar, o miedo a que alguien se vaya de mi lado. Atención. Porque eso puede ser muy oculto tuyo. Y te puede seguir manteniendo en el síntoma. Si vos hoy te preguntás, pero a ver, ¿yo por qué hoy sigo teniendo el síntoma? Pensá si no te estás conectando emocionalmente a la misma emoción. Si tenés miedo a que alguien se vaya de tu lado, son las piernas. Exacto. El síntoma va a venir a tus piernas, no a las piernas del que vos tenés miedo que se vaya. Ah, bien. ¿Te das cuenta? Sí, sí, perfecto. Si la persona que está a tu lado se va, se vuelve a caer un proyecto, porque ella representa inconscientemente a tu padre. Exacto. Entonces vas a tener tres proyectos que se caen. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Perfecto. Eso son emociones fuertes que uno muchas veces no le expresa. Porque uno dice, tengo que luchar, tengo que ser valiente, tengo que mostrarme fuerte para que la persona que está al lado me vea fuerte y me vea valiente, me vea que yo lucho por esto, pero eso es pura ilusión. Debería inclinarse para una situación más coherente que esa. Comenzar a expresar y comenzar a decir realmente cuáles son nuestros miedos. Porque uno lo disfraza y uno lo es más cara siempre con esas situaciones. Esas grandes desvalorizaciones que uno siente siempre uno la enmascara, ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Entonces la esclerosis múltiple es una desvalorización con miedo a la caída, miedo a no poder levantarse, más miedo por la partida. Cuando se acabe ese miedo por la partida de alguien, eso sería que se caiga un proyecto, entonces comienza la mejoría de los síntomas. Muchas veces ciertas personas no solucionan nunca ese conflicto y están toda la vida en silla de ruedas porque siguen teniendo ese mismo miedo y no lo expresan, y no es que lo expresan en forma de comportamientos, discusiones, ¿por qué no te vas de mi lado? Al final de cuentas, ¿para qué? Yo no sirvo para nada, soy un incapaz, ¿qué haces vos a mi lado? Estás perdiendo el tiempo. Todas esas cosas están en forma emocional y hacen que siga estando el síntoma. Porque mirá, es como una parte tuya quiere curarse y la otra parte no le conviene curarse. Es como si la que no le conviene curarse es, sigo así para que la persona me siga, le siga al lado mío. Y otra parte es la que sí quiere curarse. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué harás cuando te cures? ¿Qué pasaría si te curaras? ¿Qué podría pasar si te curaras? Porque si te curas, probablemente se vaya... Viste que ella está llorando a moco tendido en este momento. Porque mirá, ¿qué pasaría si ella se va de tu lado? Si vos te curarías, probablemente sea un peligro, ¿eh? ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, tu inconsciente te propone preservarte en ese estado. Porque así está perfecto, así ella está a tu lado. Quizás eso es lo que hay que hablar, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué decís vos? ¿Qué te sale en este momento? Dale el micrófono. Pásale el micrófono. ¿Qué se te viene a vos? Es así, tal cual. Tal cual lo describiste. Se siente por ahí tan... que no puede hacerlo, que no va a poder, tan desvalorizado, que no se da cuenta que curándose, yo igual voy a estar al lado de él. O sea, no... Que no tenga miedo de curarse. Que es lo mejor que le puede pasar y nos puede pasar como familia, porque tenemos dos hijos y un proyecto bárbaro que no se va a caer. Exactamente. Por más que se cure. Bueno.